El ángel estaba a docentes, pasaron cuatro años de la consagra de Bericentito, y eso no, Oscar Pérez era el muchacho que murió junto con seis compañeros. Sí, Oscar era un policía, un técnico de la Policía Técnica Venezolana, un hombre operativo del cuerpo de élite de la Policía Técnica Judicial Venezolana, que en un acto heroico decidió hacer el robo de un helicóptero y generar con una serie de granadas sonoras en Caracas. Iniciar un concepto de un intento de rebelión, quizás por la falta de entendimiento político, un hombre con mucha pasión, con una gran carga de sentimiento específico, pero también lamentablemente con un desconocimiento de la realidad política y de esquemas de traiciones que se instalan alrededor de este tipo de situaciones, no supo medir lo que estaba sucediendo y al final fue víctima de traiciones, pues. Entonces, esas traiciones lo llevaron a que estuviese esa fotografía hoy que demuestra cuál es el verdadero accionar de la tiranía comunista. Oscar técnicamente se había entregado donde lo habían descubierto, en una casa en el Junquito, dijo, sí, cómo no, yo le pongo las armas, si traen a tales y tales personas, vamos a negociar, yo, esto está claro, si estamos rodeados, hacía llamados a la gente para que la gente acudiese hacia la zona, por supuesto, era una barbaridad, la gente también, el país tendría que haber levantado con conciencia real de que era un proceso de rebelión, que este tipo de procesos de rebeliones no pueden ser con pausas de voy a tomar café y ya vengo o pienso en el fin de semana o cosas de estas. Si usted decide tomar el poder a través de un proceso de rebelión popular, la misma tiene que ser de continuidad hasta la consecución del objetivo, simplemente es eso. Entonces, esa realidad del punto de Oscar y lo que se vivió ese 15 de enero ya hace cuatro años, muestra cuál es el verdadero accionar del gobierno. Bueno, simplemente, a pesar de que ya Oscar había despuesto las armas y su abrupación había despuesto las armas, fueron exterminados, fueron ejecutados, masacrados de manera salvaje, se utilizaron hasta RPG, cohetes teledirigidos hacia la casa, la casa quedó virtualmente destruida y, por supuesto, los cuerpos de ellos destrozados a balazos. Eso es el proceso revolucionario en su máxima expresión. Ver la foto de la casa realmente asusta porque la destrozaron por completo. Destrozaron por completo. Tú sabes que es muy importante recordar varios escenarios de eso, porque hay un punto importantísimo allí que yo siempre quiero recordar cuando se habla de ese caso y se habla del FAES. Cuando llegó el general encargado del FAES en ese momento, que era un general de, no me acuerdo de qué cuerpo, de la Fuerza Armada Venezolana dirigía el FAES, le dice a Oscar, Oscar, hay que arreglar esto porque si no tú sabes voy a tener que dejar esto en manos de los del FAES. Y tú sabes que esto es una partida de delincuentes, secuestradores, criminales, narcotraficantes. Eso estaba diciendo el comandante en jefe de su agrupación policial. Entonces, esa es la realidad que vive Venezuela. Esa es la fotografía de lo que ha hecho el chavismo con la institucionalidad policial militar venezolana. Esa foto, donde también la toma en específico, ya armada de esa casa, esa masacre, fue protagonizada por miembros de la Fuerza Armada Venezolana. Es todo un capítulo muy negro de los tantos que ha protagonizado el chavismo. Y este en particular tiene que generar una gran cicatriz en la sociedad venezolana al entender que, uno, hay que sentir pasión por Venezuela, hay que entender la situación política venezolana, hay que entender la situación geopolítica en la cual está envuelta Venezuela, hay que entender lo que es un proceso ideológico y hay que comprender que este es un proceso revolucionario. Hay que entender cada una de esas utilidades para, yendo más allá del caso de Oscar, poder entender que todo proceso socialista es un proceso de transformación de la sociedad. Este proceso que vemos que hoy todavía se hable sobre el hecho de esta masacre en voz baja, forma parte también de ese proceso de transformación de la sociedad. Es una sociedad que fue acobardada, que fue minada, que para eso se hicieron ese tipo de operaciones, para hacer que la sociedad se acobardara más. Es una operación a distinta escala, pero tiene que ver con el mismo hecho de aquel 6 de diciembre del año 2002 cuando el llevado de Bovella saca un arma y vacía tres cargadores de una pistola .51 contra gente indefensa en la Plaza Altamira. Es quebrar a la sociedad, no es solo ese objetivo, no es solo sembrar el miedo en esa situación, sino que es quebrar a la sociedad. En ese momento contra indefensos armados, en el momento de Oscar Pérez, contra personal entrenado en armas y con las armas a su disposición. El gobierno siempre va a accionar igual, de una manera crínea.